¿Cómo están amigos? Le mando un saludo a Ricardo Rocha y a todos los que nos están viendo y oyendo porque tenemos Algarabía 200 en nuestras manos estamos celebrando los 20 años de Algarabía con esta Algarabía única donde estamos platicando y ya hemos hecho algunas entregas de los 90 datos de la lengua del lenguaje que no sabía que son súper interesantes y bueno, ahora vengo con uno que es súper interesante el euskera o vasco es la única lengua del mundo a la que no se le conocen parentescos ni lenguas relativas es decir, como si estuviera solo en el mundo nosotros el español, pues ya saben que estamos empatados con el francés con el italiano, con el rumano, con el portugués y que venimos todos de la lengua digamos de la rama itálica de la familia indoeuropea venimos del latín, pero imagínense una lengua que no está empatada con nada rarísima con palabras muy raras como erequetico, xxea caixo nombres rarísimos también erektave muchos apellidos que conocemos aguerrebere y muchas cosas Y tu riaga, riaga, por ejemplo, es río, entonces son palabras muy, muy raras. Otra cosa que es interesante, y bueno, es interesante que nadie ha podido hacer un artículo de la euskera para Algarabía. Próximamente lo vamos a hacer porque es una lengua muy, muy rara. Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales del mundo. Es decir, hay tanta gente que habla diferentes lenguas que pusieron 11 lenguas oficiales, consideradas como lenguas que se tienen que hablar. Y entonces cada documento que ellos tienen, pasaportes, actas de nacimiento, cosas oficiales, INES, etcétera, tienen que estar en esas 11 lenguas porque son oficiales. El idioma camboyano, que se llama en Cambodia, tiene el alfabeto más largo del mundo. Ya hemos hablado del más corto, el papuano, y este es el más largo. Nosotros en español tenemos el alfabeto de 26 letras, este tiene 73 letras o caracteres o fonemas. Bueno, fíjense qué interesante. En Reino Unido hay 60 millones de hablantes de inglés. ¿Ok? En Nigeria hay 90 millones de hablantes de inglés. Nada más para que le vayan midiendo. Solo dos idiomas de los 7111 del mundo tienen academias. O sea, los dos idiomas de los 7111 tienen academia, el español y el francés. Gracias, Academia de la Lengua, que no sirve para nada. Bueno, otra cosa. Está comprobado que la lengua más difícil del mundo es el chino. Y no tanto a la hora de hablar, sino porque cuando lo tratamos de escribir, su alfabeto se llama Hansi. Hansi. Y son alrededor de 50 mil ideogramas que te tienes que aprender de memoria para poder escribir chino. Entonces, cuando decimos algo está en chino, que de hecho es una sección de Algarabía, donde viene este artículo que se llama está en chino, es que sí está en chino. De verdad, es muy difícil de aprender. La primera lengua impresa del mundo. ¿Cuál fue? Lo deben de saber porque se acuerdan de Gutenberg, que hizo su maquinita para imprimir. Y fue el latín, la Vulgata. La Biblia en latín llamada Vulgata. Esa fue la primera lengua impresa del mundo. Oigan, y tengo una cosa increíble. Hay una palabra que está en los récord Guinness como la palabra más precisa del mundo. Y es Mamig Lapinatapai. Y ya se las había contado yo alguna vez aquí. De la lengua yagán, que significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguno se atreve a iniciar. La mirada que dos personas se dan, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anima a iniciar. Mamigilipinatapai. Ya la saben. Cuando les pase el Mamigilinatapai, pues ya ven a ver quién empieza. Empiecen ustedes. El no, ya lo tienen. 30% de las palabras del inglés son de origen francés. ¡Órale, toma la barbón! Eso estuvo muy cañón porque durante muchos siglos los reyes franceses eran los reyes de Inglaterra. De hecho, hubo reyes en Inglaterra que no hablaban inglés. Por lo tanto, tiene tantos, pero tantos préstamos lingüísticos el inglés del francés. Por si no lo sabían, en la época de Leonardo de Aquitania y de Ricardo Corazón de León pasó todo esto. Como decía mi abuelita, es poco el amor y desperdiciarlo en celos. Bueno, el continente con más idiomas del mundo es Asia, con 2.300, seguida con África con 2.138, América con 1.500. Europa solamente tiene 286 idiomas. It's squintly. Del náhuatl, la palabra squintly no se refiere a escuincles, niños, como nosotros pensamos, sino a un perro. Generalmente, un perro pelón que se llamaba Xolo, escuintly. Pero también había otros perros como los chihuahuas, que tenían los paxtecas, que también eran escuincles para los aztecas. Ahora ya lo saben que a los niños les decimos escuincles porque son como perros que dan lata, ¿no? Como decía mi tía Pilar, los niños son como los pedos, apenas se aguantan los de uno. Y también son como los perros porque están dando vueltas por todos lados. El lenguaje en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, consiste tan solo en silbidos. Solamente en silbidos. ¿Cómo ven? O sea, como son montañas, volcanes, unos están de un lado y otros están del otro, entonces se comunican a través de silbidos. En algunas lenguas de la familia Tupí, el Amazonas, solo se puede contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y ya lo demás es un titituchal o mucho. La lengua en la que se habla más rápido, ¿cuál creen que es? El japonés. La lengua en la que se habla más lento, el chino. La lengua en la que se habla más rápido, el japonés, la más lenta, el chino. Corea del Norte y Corea del Sur han estado separados durante tanto tiempo que ya hablan diferentes idiomas con diferentes reglas gramaticales y vocabularios. Corea del Norte y Corea del Sur hablan coreano los dos, pero ya no se entienden. Lo mismo pasa con Portugal y Brasil, que están tan separados y no se buscan nunca y no se entienden nada. Ya el lenguaje brasileño, la lengua brasileña, que tiene tantas variantes, porque no es igual la de Río de Janeiro, que la de Sao Paulo, que la de Manaus, que la de el sur, etcétera, etcétera, pues es una lengua totalmente diferente a la lengua portuguesa, que se habla en un país chiquitito que es Portugal. Muy interesante también. Aprender un segundo idioma ayuda a mejorar la memoria, ralentizar el proceso de envejecimiento de Alzheimer, a tener los hemisferios conectados, a estar más contento y evitar la depresión. Así que, si están deprimidos, aprendan otra lengua, aprendan otra lengua. Aproximadamente 2.400 de los idiomas del mundo están en peligro de extinción. O sea, dijimos que había 7.111 y 2.400 de ellos, es decir, la tercera parte o más de la tercera parte, están en peligro de extinción. Otro dato curioso es que una lengua extingue cada dos semanas. Cada dos semanas vemos una lengua morir. O sea que durante poco tiempo va a haber menos lenguas, menos lenguas y va a haber lenguas generales como el inglés o el español o el chino. Bueno, como les decía, el español es la segunda lengua más hablada del mundo, con casi 500 millones de hablantes, de las cuales... ¿Quiénes somos los reyes? ¡Los mexicanos! Con 120 millones. Somos la mayoría, la mayoría de hablantes españoles del mundo, somos los mexicanos. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, vamos a seguir hablando de 200 datos curiosos de la lengua y de muchas cosas más de aquí de Algarabía. Los cientos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 Gracias.